Gracias por ver el video. Nos hoy, como parte de conversaciones periódicas que hemos tenido por teléfono, obviamente el fin de semana y todos los asignatos que ocurrieron, pues obviamente ha levantado nuevamente la preocupación en el país sobre la seguridad. Claro, hay unos asuntos que me está explicando, que no hay forma de uno poder controlarlos, pero sí conocer a certeza cómo están los recursos de la Policía de Puerto Rico, cuáles son sus necesidades, cómo la Cámara puede ir trabajando junto a él para identificar esos recursos. Entonces, una asignación que ya yo me había comprometido con él, de un millón de dólares para comprar equipos a la Policía de Puerto Rico, y él me ha dicho dónde está la necesidad para ese equipo. Pero también empezar a profundizar en legislación que pueda iniciar la Cámara de Representantes para fortalecer el área de investigación, el área de ciencias forenses, para que los casos que la policía identifica o atrapa, que realmente tenga todos los elementos cuando van al tribunal para que los casos no se caigan. Y terminamos hablando de un asunto que él ya había hablado públicamente y compartimos igual, que es la situación de la crisis social que vive el pueblo de Puerto Rico, y que ya la Cámara, junto al Senado y con la firma del gobernador, aprobó una resolución que declara un estado social apremiante en Puerto Rico, donde el subintendente de la policía ejerce liderato junto a la Secretaria de la Familia y otros componentes del gobierno para empezar a trabajar el problema social que tiene Puerto Rico, no solamente ya cuando estamos atacando el crimen, sino evitar esa ola criminal que tiene Puerto Rico y esa crisis social que tiene el país. Y tenemos una agenda en común por delante para identificar recursos, trabajar el aspecto social y ayudarlo con la legislación que haga falta para hacer los procesos de investigación más certeros y con más recursos de la policía de Puerto Rico. ¿Qué pasó este fin de semana, señor presidente? ¿Puede haber una explicación por parte de ustedes a la cantidad de asesinatos del fin de semana? No, nosotros hemos hecho un estudio, como siempre lo hacemos, esta vez lo hicimos un poquito más detallado, el mismo domingo y lunes, pero no hay ninguna correlación directa con los asesinatos, excepto que 100% de ellos se utilizaron armas de fuego y en 17 de los 18 casos hubo algo de drogas envueltos. Entonces, pues, si usamos esa medida, pues vemos que está ocurriendo exactamente lo mismo que nosotros estamos planteando, que las drogas y las salvas son los que están causando el problema. ¿Y qué plan hay para...? Bueno, tanto en el punto de que las drogas y las salvas vienen a través de o marítimos o aéreos, ahí es que tenemos que ir, pero los recursos son limitados. ¿El gobernador habló de reevaluar el plan anticrimen? ¿El plan anticrimen? Claro que está, hay que reevaluarlo. Todos los días se hacen ajustes a los planes anticrimenios. No puede ser algo que sea, es como yo te digo, inflexible. Tiene que haber una flexibilidad para darle la oportunidad a las agencias que trabajen. Pero a base de lo que usted dice, de las drogas y las armas, esos elementos siempre están. Entonces, ¿por qué este fin de semana quizá hubo algo que faltó en términos de la seguridad, en términos del despliegue de policía? No necesariamente. Porque las armas y esos dos elementos siempre están. ¿Qué faltó entonces? Bueno, faltó que cobra más importancia a base de que los medios lo resaltan porque hubo mucha. Pero de la misma forma, cuando no hubo ninguno, no lo resaltaron. Entonces, no me pregunte a mí por qué. ¿Qué pasó? Pues pregunte a mí por qué una vez resaltan cuando hay mucho y cuando no hay ninguno no lo resaltan. ¿Por los medios? Por los medios, pues claro, porque los medios son los que lo llevan a la opinión pública. Entonces, que nosotros no estamos conformes de que haya 17 absolutamente, con tal cosa me caiga uno. Pero hay una misma relación entre lo que nosotros estamos viendo ahora y lo que hemos seguido viendo. No ha cambiado mucho. Unas veces hay más, unas veces hay menos. ¿Qué factor influye en eso? No es la falta de personal, porque si usted me dijera que fuera a base de personal, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, en Piñones, un personal asignado a todas las barras que hay en Puerto Rico. Eso no existe. Esos crímenes de esa naturaleza que son de acecho, es dificilísimo, a menos que uno vea una patrulla en el área, a menos que no haya una circunstancia de que haya un testigo que sale, que la mayoría de las veces los testigos no quieren hablar. Todo eso lo sabemos. ¿Cómo bregamos con esa problemática? ¿No? Pues tenemos que, primero que todo, esto no va a cambiar de noche a la mañana. Venimos con años y años de este tipo de crímenes. No puede cambiar de noche a la mañana. Pero tenemos que también ver lo positivo. Tenemos menos 61 asesinatos menos, aún incluyendo los del weekend, que el año pasado. El año pasado tuvimos 180 y tantos menos. O sea, nosotros estamos, el crimen está bajando estadísticamente. Pero lo que pasa es que cuando ocurre un evento, pues surge la tensión mediática y parece que se acabó el mundo. ¿No? Hubo muchísimos asesinatos, correcto. ¿Qué dejamos de hacer que pudiera haber evitado eso? No encontramos ninguna razón. Fuera de poner que uno se invente poner policía en todos sitios donde pueda ocurrir un incidente, no existe. Pero no hay soluciones mágicas. Pero hay una realidad. Lo que tiene que saber el criminal es que cuando comete un delito, va a pagar por ese delito. Y en la medida que nosotros nos garanticemos que ciencias forenses tengan todos los recursos para ver la prueba y la evidencia necesaria para que los casos se sostengan en los tribunales. Y la policía tenga el recurso técnico, la tecnología necesaria para poder aprender a ser criminal. Pues no vamos a ir a ningún lado. Por eso es bien importante que la policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, tenga los recursos económicos y la tecnología. Para que el criminal sepa que cuando comete un delito, va a ser atrapado y va a ir para adentro, a la cárcel. Y eso es parte de lo que estuvimos discutiendo en esta reunión, de cuál es la legislación que hace falta, los recursos que hace falta, la integración que hace falta entre todos los componentes sociales y de seguridad en el país y en el Departamento de Justicia, para que el criminal sepa que si comete un delito, va a ser atrapado. Gracias por ver el video.